Y ahora si, se prendió la fiesta Sé que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Hago recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos Ay si supieran cuánto sufro, ay si supieran cuánto lloró Pienso en mi madre cuando dijo, ay hijo mío, ¿a dónde vas? Ahora me siento sola y triste, en mi cuerpo no encuentro a nadie Qué falta que me hacen mis hijos, qué falta que me hacen mi madre Abandonarlos no quería, qué voy a hacer así es mi vida Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Que no bailen en costas, tierra y oriente Esta es nuestra música, esto es de favor ¡Falla! Hoy estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Hago recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos Ay si supieran cuánto sufro, ay si supieran cuánto lloró Yo soy mi madre que me dijo, ay hijo mío, ¿a dónde vas? Pero eso sí, algún día de volver Ahora me siento sola y triste, en mi cuerpo no encuentro a nadie Qué falta que me hacen mis hijos, qué falta que me hacen mi madre Abandonarlos no quería, qué voy a hacer así es mi vida Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Y ahora, con nuestra música ecuatoriana Para que lo vayas y lo goces, Ecuador y el mundo entero ¡Selentos! Desde muy lejos, desde muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Porque no puedo vivir sin tus besos Desde muy lejos vengo por tu amor Y mira como lo gozan los presidentes de San Pedro y San Pablo Allí en Machalilla, Puerto López, Los Bajos, Montecristi y Jaramillo ¡Selentos! Desde muy lejos, desde muy lejos vengo para cantarte con todo mi amor Aunque sea tarde, tal vez medio tarde Si no es delito, vamos a ir ¡Selentos! ¡Selentos! Desde muy lejos, desde muy lejos vengo para cantarte con todo mi amor Si tú me quieres como yo te quiero Si no es delito, vamos a ir ¡Selentos! Como Lobosa, Cuenca, Ambato y la Serranía Ecuatoriana ¡Selentos! 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 De esa tierra ya me doy, de esa tierra ya me doy De esa tierra devolveré, hay amor, hay dolor De esa tierra devolveré Porque tengo que pagar, porque tengo que pagar Gratitud de una mujer, hay amor, hay dolor Gratitud de una mujer Ahora paso, aquí nadie se pasa Mi vida ya se va, se va Llevando en su mirar dolor, dolor que al fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su mirar dolor, dolor que al fin se acabará Me voy, me alejo yo de ti, enfermo y triste soy, ya nunca volveré Me voy, me alejo yo de ti, enfermo y triste soy, ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti, no sufras más por mí, allá te esperaré Para besarte, para besarte más que no te besé a ti, un día de compasión Que allá en la luz azul, no tenemos más que no te besé a ti, un día de compasión Música Ay, me explique, ay, ay Música Con lágrimas me despedía Salí dejando a mis padres, a ti mujer y a mis hermanos Música Aquí muy lejos solo lloro, aquí muy lejos solo lloro Tengo noticias de tu vida, me dicen que ya estás con amor Ni siquiera estoy en tu mente, tú ya no sufres, ya no lloras Es porque tienes otro amante, es porque tienes otro amor Música Ay, me explique, ay, mar Música Música A pesar de tus juramentos, a pesar de tus juramentos Música Quebrantaste este cariño, te mataste a nuestro amor Música 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 Que más hombre querías, que te cuidó noche y día Que más hombre querías, que te aguantó tus tonterías Que más hombre querías, que casi no dormías Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como la linda rosa Por cuidarte como la linda rosa Por cuidarte como la linda rosa Que más hombre querías, que más hombre querías Música Pero hasta ahí no vas, ya basta de tantas mentiras Me cansé de que te aguantó tus mentiras Me cansé de que me mandes de las tiras Me cansé de que me mandes de las tiras Me cansé de tu corazón mentiroso Que más hombre querías, que casi no dormía Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como la linda rosa Por cuidarte como la linda rosa Que más hombre querías, que más hombre querías Música 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 Mujercita de mi vida Estrellita luminosa Si no muero Si no muero, quedo loco Si no muero, quedo loco Que silueta Quedo un aire Queremos una Desachones Es un primor Música Los domingos por la ronda Chimba calle en la lamela Con mi chola Con mi chola platicando Voy juntitos caminando Y la gente Que murmura Ay que chola Tan divina Como pesa Como abraza Y se goza Con mi chola es un primor Música Música Somos los salves Nuevos empajadores Música Mujercita de mi vida Estrellita Estrellita Luminosa Si no muero Quedo loco Si no muero Quedo loco Que silueta Quedo un aire Queremos una Desachones Un primor Música Soy Baty Ray Y esta Es la pura verdad Música 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 El amor que hoy me niegas Mañana cuando me vaya Ya no me lo podrás dar En vida En vida dame tus besos En vida dame cariño Ya no me hagas sufrir más En vida dame cariño Ya no me hagas sufrir más Música Mañana cuando me vaya Pasado cuando me muera Que cosa voy a llevar Llevaré lo que he cantado Llevaré lo que he gozado Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Esa es la pura verdad Música Para fiallos nuevos Internacional En Ecuador En Ecuador En los Estados Unidos A bailar Música A gozar En la costa Sierra Y Amazonía ecuatoriana Música Música Cuando vayan a mi tumba No quiero que por mí lloren Esa es la pura verdad Si en vida no me han llorado De muerta ya de que vale Esa es la otra verdad De muerta ya de que vale Esa es la otra verdad Música Mañana cuando me vaya Pasado cuando me muera Que cosa voy a llevar Llevaré lo que he bailado Llevaré lo que he gozado Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Esa es la pura verdad Música Ahora Música 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 Bogotáres Producción de Zampata Internacional La de los grandes éxitos Para el Ecuador Y todo el mundo Con sentimiento, con sentimiento Mañana, 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 mañana Voy a despedirme, voy a despedirme Banderas perdidas Y me voy, me voy de tu lado Para no ver tu mala cara Y esos lindos ojos Y esos lindos ojos Ya no me atreverá Ya no me atreverá Banderas perdidas Para la familia Zumba Corral ¿Cuál tuvo la culpa? ¿Cuál tuvo la culpa? Para separarlos Para separarlos Banderas perdidas Banderas perdidas Banderas perdidas Y los amigos De siempre y para siempre Y a los olvidados En España, Italia Y Estados Unidos Allá voy Es, 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 eso Allá para cariño y ceballos Y tranquilo pa' esto ¡Ey, ey, 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 eso! Riu, Riu, 7, un nuevo sabor Con mucho sentimiento Para todos los olvidados Donde quiera que se encuentren Te lo digo yo Mi vida no es como la ves Mi vida no es como la ves Me ven feliz y no lo es No tengo novia como ves Será Lucía no lo es Será Rosita no lo es Hasta pastoras pañacete Hasta pastoras pañacete La gente piensa que no es La gente piensa que no es Soy un payaso ya lo sé Soy un payaso como ves Yo no soy guapo ya lo sé Tampoco veo como ves Estoy sufriendo solo por vos Estoy sufriendo solo por vos Y sube la temperatura al máximo Con los amigos más queridos En el octo ecuatoriano Te lo digo yo Y para que lo goce La chica de los trozos cuadrados ¡Se, se, 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 suena! ¡Se, se, 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 suena! ¡Adiós! No creas que porque no estás, no sé si a niña harán llorar Ya no sufriré por ti, ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así, ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor, ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar, no, no voy a sufrir Yo no quiero pensar, que un día fuiste mía Ya no lo serás jamás Música Cuando se quiere y se enamora, se entrega todo al corazón No se medita ni reflexiona, solo se piensa en dar amor Música Por eso siempre te he dicho vida, no desconfíes de mi amor Porque te quiero de tal manera, que ser tu dueña quisiera yo Música Porque cuando se quiere y se está enamorada, solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente apenada y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor, es el amor, es la pasión, es el amor, es la pasión, 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 No desconfíes de mi amor Porque te quiero de tal manera Que ser tu dueña quisiera yo Porque cuando se quiere y se está enamorada Solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se sienta en nada Y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor, una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece la razón Es el amor, es el amor, una pasión Que enloquece, que enloquece la razón Porque cuando se quiere y se está enamorada Solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se sienta en nada Y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor, una pasión Una pasión que enloquece, que enloquece la razón Es el amor, es el amor, una pasión Una pasión que enloquece, que enloquece la razón ¡Gracias!